Hola a todos, ahora vamos a ir para allá todos juntos y vamos a guardar un minuto de silencio porque, ¿sabéis vosotros quién es el padre Bernal? Sí, sí, el profe, el profe, el profe de El Salvador. No es el creador de El Chambi, pero bueno, dime. El que fue al colegio de El Salvador y empezó a enseñar. Exactamente, es el que vino al colegio, el profesor, era un cura francés que vino, y le pidió al padre Bernal y le pidió un balón de rugby al director del colegio y entonces a partir de ahí se creó El Salvador de Rugby. Entonces ha fallecido hoy y vamos a guardar un minuto de silencio. Venga chicos, vamos todos juntos para allá. Bajadme balones, por favor. Bajadme balones, por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!